¡Hola! El día de hoy te voy a enseñar cómo baño a mi perro. Uno de mis schnauzers que has visto en otros videos, que se llama Tony, es mi perrito blanquito que tiene su pelito chino. Entonces vas a verte inicio a fin, cómo lo preparo, desde la cepillada, el corte de uñas, sus oídos, hasta cómo lo seco y lo cepillo para estirarle el pelo después del baño para que quede muy esponjado. Ahí vas a entender un poco cómo, lo que siempre te digo, que cómo el cepillado y el secado son la parte más importante del baño. Entonces quédate, yo soy Karen y este es Vida de Perro. Estamos en el patio donde generalmente baño a mis perros. A mí me gusta, antes de iniciar todo el proceso del baño, ya tener listas las cosas que voy a ocupar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta tina que es donde los meto. Tengo un par de toallitas, tengo esta garrafita con agua y aquí voy a preparar el shampoo. O sea, como nada más va a ser un baño de limpieza, escogí el shampoo de limpieza y este que tiene romero y jengibre, como para relajarlos mientras lo huelen en el baño. Y dejo este, porque voy a bañar a mis perritos blancos, entonces ya lo dejo aquí para que cuando lo quiera usar, ya esté a la mano. Nada más lo destaco y listo. Pero justo, o sea, a mí me gusta ya tener preparadas las cosas para que cuando sea la hora de la verdad, pues ya tener todo preparado y no estar buscando como por otro lado. Aquí ya estoy mezclando el agua con el shampoo y ahorita ya los voy a empezar a bañar. Y después de cepillar, Tony se ve así. Ya está listo para el baño. Bueno, pero antes le vamos a limpiar los oídos. Recordando que siempre tienes que caber de algodón de uno de otro. Y vamos a limpiar los oídos. ¡Ah! ¡Tonete ni una uñita de las! No todas las uñas de Toni están largas Porque camina Juega Entonces se las lima Pero las que si hacen falta Pues es así se las cortamos Ahora si Toni está listo para irse a bañar Y con nuestro estropajito empezamos a distribuir el sabón Tu colita es muy importante que la realices Porque como ves Aquí Toni tiene popó Entonces es importante que la retires Y pues te ayudes De este Para despegar Si no lo único que vas a provocar Es que se le forme humedad Entonces Con cuidado Por último La carita Y voy a enjuagar Mi esponjita Y abra así En su carita Con cuidado Como yo noto que no le gusta Lo que hago es Me pongo tantito jabón en mi mano Y así se lo pongo en los bigotes Quitamos las gallitas Y dejamos Que el jabón Haga su efecto En este punto Podrías enjuagar un poquito Este jabón Echarle un poquito Y hacer una mezcla El shampoo especial para el pelo de tu pelo Como el mío es blanco Pues utilizo este Que es el que colo Y ahora sí Se lo pongo a todo Y por la misma esponja Pasamos todos Y el shampoo El jabón Lo tenemos que dejar En Tony o en el perro Aproximadamente Cinco minutos Es como nosotros Para que un tratamiento De cabello Acondicionador O cualquier cosa Que utilices Después del baño O durante el baño Lo debemos de dejar activar Durante cinco o diez minutos En el caso De los perros Es lo mismo Pues obviamente Quito el agua Porque salió sucia La tiramos Y ahora sí Volvemos a Con la tina limpia Bueno Ponemos a Tony Y ahora sí Podemos empezar a enfocarlo Y ahora sí Todo se afirá Y ahora sí Que utiliza Más Suf Esas Suf 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 en este punto porque yo le tengo mucha confianza a Tony lo voy a sacar de aquí para asegurarme de que estamos quitando todo el jabón es importante que vuelvas a pasar por su colita para verificar que ya no tenga popó ni jabón lo levantamos un momento obviamente este proceso cambia si tienes una manguera porque es más sencillo ahora no tenemos este es nuestro proceso ahora como que exprimimos a Tony para quitarle el exceso de agua y aquí hago dos cosas con una primer toalla quito como todo el exceso con una con una con una ¡Suscríbete al canal! 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 En este punto ya hemos terminado a Toni, si solamente hiciéramos baño, recuerda que este es un video de baño, no de estetita, aquí no estoy metiendo nada de tijera, no estoy metiendo máquina, no estoy haciendo más que un baño pues rutinario. Para que esté muy limpio siempre Toni, pero si ves, aquí ya tiene como que su vista, ya está creciendo pelito aquí en sus ojitos, entonces solamente yo, como para liberar este espacio, le voy a meter tijera. Recuerda que al schnauzer, en su carita, en esta parte no se le mete máquina. Y solamente estoy haciendo esto para liberar los lagrimales. Pero tranquilo, que si tú no lo sabes hacer, te recomiendo que mejor lo dejes así, con su buena cepillada, su buen baño y hasta su próxima visita con el estilista, se encarguen de hacerle esta limpieza, porque como esta pasas tijera junto al ojo, es preferible evitar como cualquier accidente. Y ahora sí, ya terminamos. Como siempre he dicho, un buen baño se define en el secado y en el cuidado previo, en sus cepillados como de rutina, porque así es como cuida su pelito. ¿Ves? Ahorita ya terminamos. Tony está seco, está cepillado, los nodos que llegamos a encontrar se los retiramos, limpiamos, limpiamos orejas, cortamos las manitas y así quedó todo. ¡Toni! ¡Qué guapo estás, mi amor! ¡Qué guapo está mi Tony! ¡Qué guapo está mi Tony! ¡Toni! ¿Ven que terminas? Como lo hizo muy bien, ahora estoy reforzando con lo por él. Lo bajo de la mesa, vean. ¿Vean? ¿Vean? Y ahora sí, muy bien. ¡Adiós! Y ya se va. Muy feliz. ¿Verdad, mi amor? Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció si tú lo haces de alguna otra forma o si conoces alguna otra técnica para bañar a tus perros. También cuéntame si tienes alguna duda o si te gustaría que abordáramos algún otro tema. Yo soy Karen, gracias por vernos. Bye. Chau. 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 Chau.